Gente como están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos algo totalmente distinto para ustedes, para el canal. Vamos a estar viendo hoy la tercera válida regional sierra de 4x4. Vamos a verlo. Ya podemos ver desde el inicio como ya la gente se está dando cita en este increíble lugar. Estamos bien, bien, bien en la montaña se puede decir. Es más o menos por el sector de Cayambe. Así que acompáñenos, suscríbanse y quédense hasta el final del video. Y como pueden ver la pista se encuentra en un estado, se puede decir, específico para cada una de las categorías. Ahí pueden ver que uno se encuentra con ciertos pozos de agua para darles también esa adrenalina, esa emoción a las personas que viven de distintas partes del país a presenciar estos eventos magníficos. Seguramente muchos de ustedes no sabían que existían. Y pues ahora estamos aquí en Cars Home de Ecuador mostrando estos eventos también yéndonos también por ese camino. Y así es como queda uno de los competidores. Después de darle como se debe en esta gran pista, vean como se ve este auto. Vamos a verlo a continuación en unas muy buenas tomas. Pero así al menos es como después de estar enlodado y disfrutando al máximo los vehículos, ya se ven así. Y pues gente, ahorita estamos en una de las mejores posiciones, se puede ver cómo entran y salen los autos de la curva directo hacia ese gigante pozo de agua. Pero un dato es que vienen derrapando de ahí. Ya lo van a ver ustedes en las tomas por ellos mismos. Pero es una experiencia increíble. Te salta el lodo, pero es una belleza estar aquí, gente. Unos autos increíbles. La mayoría de hecho son turbos. Se escucha turbo. La mayoría incluso, no sé si sea por categorías de autos turbo, así como en otros tipos de carreras. Pero aquí se escucha a la gran mayoría que son autos turbos. Este momento acaba de surgir un percance aquí entre los competidores y que acaba de enterrarse este auto. Pero la forma de esa cosa se pone en toditos. Verán, véanlo y observen nada más. Y hablando de la organización, muchos de ustedes también se preguntarán eso. Pues gente, un evento se puede decir muy bien organizado desde el momento que ingresas. Puedes ingresar incluso en cualquier auto. Desde la parte de abajo ya ves gente que está muy preocupada por ti. Tienes lugares para poder guardar tu vehículo sin ningún problema. Llegas casi hasta la pista, ¿no? Pero ya como hay bastante afluencia de personas como pueden irlo viendo, ya es un poquito difícil. Por eso muchas personas optan por venir muy, muy temprano para poder coger un buen puesto y tener la mejor apreciación de la pista. Y aquí seguimos disfrutando a gente de la carrera. Es espectacular. Ahorita cogimos un muy buen puesto para seguir observando toda la gran cantidad de este vehículo. Más o menos se encuentran alrededor de 35 vehículos, entiendo. Cada uno por su categoría, obviamente. Más o menos se encuentran alrededor de 35 vehículos, entiendo. Más o menos se encuentran alrededor de 35 vehículos. Y es que en este momento gente estamos disfrutando casi se podría decir de las mejores vistas Vean nada más como estamos en uno de los pasos por donde tienen uno de los charcos Entonces aquí se puede apreciar de la mejor manera como los vehículos pasan dándolo todo Increíbles Y el lugar donde está ubicada esta gran pista se llama Canga Huapungo Un lugar espectacular donde estamos a cientos kilómetros de llegar a Cañambe Es entre Cañambe y Guayabamba se puede decir por un desvío super chévere Y pues gente aquí estamos también con la persona que siempre nos acompaña a grabar Un amante de los motores pues queremos ver también que piensan de este gran evento que hemos vivido Estamos muy acostumbrados como que a ir a los meets, ir a los piques, ir a las reuniones de los panas en estos casos Pero hoy vivimos algo distinto, algo que no tiene precedentes se puede decir Y vamos a seguirlo viendo, vamos a irnos a muchas más presentaciones de esto Porque gracias a estos eventos también se generan conexiones y la gente te empieza a invitar Entonces, ¿qué tal te pareció? Bueno, sí, como decía Yuri, estamos acostumbrados a autos diferentes en la calle Esto es una experiencia totalmente diferente, trabajar en esto, grabar, estar aquí, qué locura O sea, estamos manchados de lodo hasta los dientes Es una locura, es una locura total estar acá Y ya empezó la carrera, así que vamos a darle Que esto está de locos, está de locos Así que vamos a ver pues gente, ahorita estamos empezando ya Casi ya de las últimas carreras, de las últimas competiciones que están aquí Así que quédense hasta el final y vamos a verlos Y pues gente, hasta aquí llega la increíble experiencia de esta ocasión Viendo esos increíbles monstruos Así que ya saben, no olviden suscribirse y compartir Para seguir viendo este tipo de eventos Que vamos a seguir recorriendo por todo el país Y sin nada más que decir No olviden que solo se vive una vez No olviden que solo se vive una vez No olviden que solo se vive una vez No olviden que solo se vive una vez